Terminando el año con lucha y para comenzar de nuevo con el año con lucha porque la granicidad es grande. ¿Cuál es el pedido? El pedido ahora, hicimos un pedido de canasta navideña para todos los compañeros que no tienen trabajo. Y nosotros hoy le hicimos el pedido y hoy estamos marchando, esperamos que nos llamen, esperamos tener respuesta. Celso, ¿por qué la cantidad de gente que los acompaña en estas manifestaciones? Cuando uno va con la sinceridad, cuando uno va a convencer al compañero a decir que estamos luchando por ellos, que es para ellos la lucha, por el que más necesita, por el que no tiene trabajo. Yo creo que ahí está, por eso acompaña a tanta gente que nos acompaña. ¿Quiénes los acompañan hoy en esta manifestación? Bueno, hoy nos está acompañando la dignidad, nos está acompañando la CCC, nos está acompañando la Niva Verón, Bracho, nos está acompañando a Duska, el Polo Obrero y algunas agrupaciones que faltaron porque tienen otras obligaciones. ¿Cuántas cajas o ayudas navideñas están pidiendo? Estamos pidiendo 3.000, el pedido es de 3.000 cajas navideñas. Lo hicimos al municipio, lo hicimos al desarrollo social, a la provincia, vamos a esperar alguna respuesta, ¿no? ¿Hasta el momento alguna respuesta por parte del Estado? No, ninguna todavía, ninguna respuesta. ¡Suscríbete! 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 Gracias.